Micelle Renou tiene 35 años Pablo Lille tiene 36 años Thelma Madrigal tiene 38 años Alejandra Barros tiene 52 años Alexis Ayala tiene 58 años Alfredo Adame tiene 65 años Cintia Clipo tiene 56 años Horacio Pancheri tiene 40 años Susana González tiene 49 años Yolanda Ventura tiene 54 años